Hola hola como están yo muy bien. Últimamente la serie del libro de Boba Fett se ha vuelto popular ya que sale brevemente un mundo anillo de donde habitan seres vivos en su mayoría orgánicos. Ya que este tipo de ambientes muy rara vez aparecen en la franquicia Star Wars. En la concepción popular se tiene la idea de que el anillo es una referencia a lo aquí el fragmento en cuestión. Es entendible que muchos hayan tenido lo primera en la cabeza a Halo porque esta es la franquicia más popular sobre los mundos anillos. Sin embargo y si te digo que esto es una referencia a otras obras de ciencia ficción que según yo serían las que realmente popularizó en este concepto. Hay aclarar primero que Halo en realidad no inventó el concepto de los mundos anillos. Este concepto ya existía desde hace mucho tiempo desde el siglo XX. Específicamente desde los años 70. Las obras que dieron vida a este concepto fueron mundo anillo de Larry Niven y la cultura de Ian M. Banks. En la historia de Larry Niven el mundo anillo cubre toda una estrella tal como se plantea en el libro de Boba Fett. La segunda referencia es como dije la cultura. Los mundos anillos son conocidos como orbitales donde habitan millones de seres vivos. Siendo estos del tamaño casi parecido a que los anillos de Halo. Yo creo que esto es la segunda referencia. Porque en el anillo de Boba Fett habitan varias personas. Entonces en conclusión el mundo anillo de Boba Fett probablemente no es una referencia a Halo sino posiblemente un homenaje a mundo anillo y a la cultura.